Desde Monterrey, los reyes, y ya Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Doce bogas con la piel color majagua Y con ella es el temible Pedro Arbundia En las noches de los remos se arrancaba Su melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje maderales en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se adormitaba la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!